Hola a todos y bienvenidos a nuestro Live Wave Connect. Es la primera vez que lo tenemos y va a ser parte de cómo nos comunicamos para poder compartir información todos y cada mes. Vamos a tener una serie de webinarios todos los meses para poder tener esto para todos ustedes. Vamos a tener esto todos los meses, uno de mañana y otro de noche para poder ayudar a toda la familia de Live Wave. Es importante conectarnos y tener la comunidad y también tener un lugar para poder enchufarnos y estar conectados con la familia de Live Wave. Así que bienvenidos. Bienvenidos a todos a esta primera serie de Live Wave Connect Para aquellos que quieren los servicios de interpretaciones estamos ofreciendo mandarín al igual que jabonés y español. Por favor hagan clic en el botón de interpretación que lo van a ver en la pantalla y para ver los idiomas que se ofrecen. Va a haber interpretación simultánea cuando elijan uno de esos botones y van a poder seguir todo lo que se está presentando. Gracias por participar, gracias por unirse, gracias por ser parte de este webinario. Esta noche, este día, no importa la hora del día que sea para ustedes. Sabemos que hay gente de todo el mundo que está escuchando. Tenemos tanta suerte de tener a alguien muy especial con nosotros hoy y el tema de hoy está enfocado en adquisición de clientes y distribuidores y cómo podemos hacer para poder lograrlo y conectarnos con este mundo de la tecnología que tenemos. Tenemos a una señora hoy que nos va a estar hablando que tiene tanta experiencia no solamente para LifeWave sino que ella ha tenido muchísimo éxito y conoce muy bien el negocio de mercadeo en red y ella ha podido edificar muchos negocios exitosos todos enfocados en el conectarse, adquirir y retener clientes. Así que sin decir más, me gustaría invitar a la señora Connie Lucas y Connie, antes de dejarte que empieces a entrenarnos y enseñarnos quiero contar un poquito más de quién eres así que espero que no te moleste que quiero hacerte ver adelante de todo el mundo, ¿eh? ¿Está bien? Entonces, Connie y la familia tienen dos hijas viven y trabajan en Arizona, en Scottsdale específicamente y ha sido estilista más de 38 años y se especializó en el color también hace 14 años que es coach certificada y también con un enfoque en el bienestar corporativo y es una gurú del mercadeo en red experta, increíblemente exitosa por 15 años una persona que la verdad es que ha sido exitosa y enfocada en la adquisición de clientes Gracias, gracias a ti, es un honor es un honor estar con ustedes en esta primera difusión y hablando de algo que la verdad es que me apasiona Sí, claro que sí Claro que sí, disculpen ¿Hubo? ¿Hay un problemita técnico? ¿Estás ahí, Connie? Sí, genial Entonces, te agradezco, ¿no? Que estés con nosotros para este tema tan importante Hay algo que me parece muy interesante y tú y yo habíamos hablado de esto anteriormente La gente viene y va, ¿verdad? Entra y sale de este negocio por muchas razones Quizás el negocio no es correcto para ellos en el momento o encuentran algo por lo que tienen más pasión Aunque sabemos que acá la gente tiene mucha pasión por la tecnología Pero algo que me dijiste es muy verdad Cuando los clientes se sienten conectados con algo con esta gran tecnología Y cuando se sienten queridos y nutridos se quedan Se quedan, ¿verdad? Los clientes no se van Claro que sí Creo que en nuestra industria tenemos la tendencia de sobreestimar el valor de los clientes Mucha gente está buscando a los que edifican el negocio que es importante también Pero tenemos que equilibrar los clientes y los que edifican el negocio Porque los que edifican el negocio también tienen que enfocarse en los clientes Y en personas que edifican el negocio De esa manera es mucho más sostenible Yo creo que es algo maravilloso, ¿verdad? El hablar acerca del valor del cliente El cliente, como tú dijiste, no está preocupado con respecto a lo que pasa con el negocio Cuánto dinero se gana Lo único que le interesa al cliente Es tener clientes Es tener productos beneficiosos Con un buen precio Por eso es que ese programa de preferencia Es excelente Y que los traten bien Por su lealtad a la compañía Y eso es lo que busca el cliente Y si ustedes así lo entienden Van a llegar muy lejos Claro que sí, me gustó lo que dijiste El entender, ¿no? El valor del cliente y lo que quieren Creo que eso es muy importante que entendamos Porque a veces hablamos con los clientes Como si fueran posibles distribuidores Y a veces es importante Ver exactamente qué es lo que la persona necesita y quiere Me encantó que dijeras eso Hablemos de los productos con el cliente Para identificar qué es lo que ellos buscan, ¿no? Con la oportunidad del producto Para mí es una cuestión del escuchar Ahí siempre empieza Y a mí me gusta contar historias Yo cuento historias La gente se siente una afinidad con las historias Y con las historias lo que se hace es establecer una visión Una visión para algo que sea posible para ellos Y no siempre tiene que ser la historia de ustedes Cuando recién empecé Mi esposo probaba lo que yo tenía Y entonces yo compartía la historia de mi cliente De mi esposo Porque yo decía Esto fue lo que pasó Esto fue como funcionó Y una vez que establecí el camino de la historia Y una vez que tenía más gente Tenía más historias para compartir Y compartía la historia Que ese cliente podría sentir una afinidad O un cliente Alguien que quería Algo que resonara eso con ellos Y después empecé a mirar la idea Robin me enseñó esto Mi socia Y me parece muy importante A mí me gusta mucha información Pero eso no significa que a todos Que todos quieran mucha información Entonces me pareció que fue brillante lo que dijo Cuando ella cuenta la historia Y le dicen que se sienten abiertos Ella pregunta ¿Quieres poca información? ¿Mucha información? ¿O algo entremedio? Y ahora yo sé En qué camino voy Inicialmente Lo que yo ve Yo estaba utilizando el URL Que tiene mucha información Tienen todos los estudios Los videos Todos los beneficios Que uno puede querer Está ahí ¿No? Y para aquellas personas Que les entusiasma eso Pero empecé a estudiar la aplicación Y la aplicación Tiene una tecnología fabulosa Y videos Que son perfectos Son de 3 minutos 4 minutos Y la persona que quiere más Le pueden mandar ese video 18 minutos Que habla de las cosas en profundidad Cuando yo cuento historias Yo ya creé Empecé con la curiosidad ¿Verdad? Digamos que es diferente Cuando queremos crear curiosidad Ahí podemos mandar videos más chicos Más cortitos O publicaciones en Facebook Que crea curiosidad Para que la gente piense ¿Qué está haciendo? Ese es el comienzo del proceso Me encantó que hablaras de la aplicación Sé que la aplicación No está disponible En todos los idiomas O en todos los mercados Y definitivamente Es algo en que nos estamos enfocando Porque queremos apoyar A todos los miembros De la familia de LifeWave Pero me gustó Pero me gustó que hablaras de eso Porque es una gran herramienta Que no solamente permite Que mandes información específica Para la persona Que permita Que la gente participe Que lo mire Pero también eso ayuda ¿No? Si el interés está Si les entusiasma Y ese componente De la aplicación Que les permite saber Cuando ven el video Que les permiten Saber cuánto del video miraron Eso también ayuda Y ayuda con el seguimiento Porque la gran mayoría De la gente Que entra al mercadeo en red No entra a tiempo completo Pero en medio tiempo Son gente que está muy ocupada Y si les pueden dar algo Que les diga Ok La persona está ahí Está mirando el video De esa manera Ya sabe Que pueden hacer el seguimiento Y pueden preguntarles ¿Qué es lo que más te gustó Del video? ¿Qué te puedo contestar? Y eso les da a ustedes Esa información Y la aplicación También les da recordatorios Para hacer los seguimientos Que es importantísimo Cuando una está muy ocupada Me encantan Esas herramientas Pero Una de las razones Por las que me gusta Esto es cuando Los estudios 75% de las personas Sienten algo A ver 75% de las personas Durante las primeras 24 horas Tienen un sentimiento De algo Entonces Yo encontré esto Que cuando cuento la historia Le doy a la gente Uno o dos días De Les 39 Y si tienen un problema Con el dolor O algún tipo de incomodidad Yo Entonces Inmediatamente Les doy los patches Y eso Les da 95% Más cerca A un 100% De que sí funciona El patch El parche Establece La creencia Sobre todo Con los hombres Porque Tenían mucho escepticismo De la tecnología Yo ponía un parche En el hombro de alguien Y una y otra vez Alguien me decía Yo hubiera apostado Un millón de dólares Que no iba a sentir nada Sí Y eso entonces Establece esa creencia De que Los parches van a ser Lo que dicen que van a ser Y después también Hago una hoja De rastreo Con los parches Porque la gente Tiene que saber Cuáles son los beneficios Y que tienen que buscar Y la gente se olvida Sobre todo Si empiezan a sentirse mejor Empiezan a sentir Que ese es el nuevo normal Si pueden hacer Un rastreo De cómo se sintieron antes 24 horas después 7 días después Todo hasta los 90 días Porque los clientes Tienen la garantía De los 90 días Y si no se les devuelve El dinero De esa manera Pueden ver Todos los beneficios Y de esa manera Los beneficios Se van a acumular Y van a sentirse Mejor y mejor Una vez que se les da Las muestras Yo sé que voy a hacer El seguimiento con ellos En 24 horas Y voy a decirles Estoy entusiasmadísima De saber Cómo te sentiste Y me dicen Bueno Me sentí muy bien Me puedo recuperar mejor Después de hacer gimnasia Pude dormir mejor Eso es lo que yo les digo A ellos De que fueron Mis experiencias Y muchas veces Los clientes Me llaman a mí Antes que yo los llame A ellos Y me dicen Me dicen que tienen Muchísima energía ¿No? Y que Tienen un alivio Del dolor O la incomodidad Y la verdad Es que yo no podía Creer que los resultados Existieran tan rápido Y hablamos ¿No? De los componentes Claves del negocio Que pueden ayudar Para hacer la diferencia En el éxito de alguien Al buscar distribuidores O cuando se enfocan Específicamente En la adquisición Y retención De clientes Y el seguimiento Es importantísimo Me encanta Que hayas compartido Las diferentes maneras En que te puedes conectar Con la gente Antes Y después Y hablamos un poquito Acerca de todo eso ¿Puedes compartir Un poquito Con respecto Al por qué Es tan importante Que continúen Conectándose Con los equipos Al igual que Con los clientes Una vez Que decidieron Formar parte De esto ¿No? Y usar el producto Este es un negocio Que se crea Con relaciones Y con confianza Y es un componente Clave Entonces Ustedes tienen Que mantener A la gente En el camino De darse cuenta Cuáles son los beneficios Los ayudan A lograr las metas El propósito Es ese Así quieran El negocio O quieren Ser clientes Para su propia salud ¿Cuál es la meta? Y trabajan En conjunto Para lograr Las metas Un buen Un cliente Con buena Información O un distribuidor Con buena información Nunca se va a ir Entonces A veces Hay cosas extras Que se tienen que hacer Para asegurarnos De que tengan Lo que necesitan Tengo un distribuidor Que se inscribió Un viernes Y porque tenía Un hombro Fracturado Y yo sabía Que necesitaba Los parches Inmediatamente Porque necesitábamos Que viera El tipo de resultados Que iba a tener Con el hombro Con el producto Entonces Sabía que Con el Fin de semana De tres días Porque era justo Antes de un feriado No iba a recibir Los parches Por un tiempo Así que tomé Una de las muestras Las cosas Que se pueden comprar En la oficina virtual Y le agarré Las hojas De rastreo La información Los parches Le puse Una notita Y se las mandé Tan rápido Como pude Porque nosotros Queremos que los resultados Los sientan enseguida Queremos que se sientan bien Esas son algunas cositas Que pueden hacer Para retener A los clientes Para poder crear Esa relación A mí me encantó Que hablaras acerca de eso Porque yo sí creo Que las relaciones De confianza Son tan importantes Como lo habías Compartido anteriormente Los clientes Se van a quedar Con nosotros Se van a sentir Conectados Y se van a sentir Conectados Con ustedes Y el producto Me encanta eso Ser proactivas Encontrar maneras Creativas De conectarse Para edificar Esa confianza Para poder después Trabajar juntas Quiero cambiar Un poquito de tema Si no te molesta Yo sé Que las redes sociales Pueden ser una herramienta Muy fuerte Y habías hablado Acerca de eso En conversaciones anteriores Que hemos tenido Lo mencionaste también Un poquito anteriormente Que las redes Pueden ser una gran herramienta Para enseñar Inspirar Y que participen Hablemos acerca De algunas De las técnicas Que has utilizado Y que has tenido Éxito en eso Claro Hay diferentes maneras De usar las redes Puede ser Con el mercado cálido Y Las redes También pueden ser El mercado frío Hay grandes maneras De crear curiosidad Dentro del mercado frío A través Del privado Para ver Si alguien Estaría dispuesto A escuchar Me parece Que en el mercado frío Es importante Ir al punto Porque no los conocen Entonces van a querer Saber de qué se trata Entonces tienen que ir Al punto Y les preguntan Si se sienten abiertos Si está bien Si no No hay problema Pero esa es la manera De hacerlo Con el mercado frío El mercado cálido Hay que crear curiosidad A los amigos No les gusta Que les estén vendiendo ¿Verdad? No quieren poner Demasiadas cosas En la página Personal de ustedes Pero crean curiosidad Con el estilo de vida Los resultados Para que la gente Quiera preguntar ¿Qué es lo que estás haciendo? Para que la gente Sienta como que Ok Yo quiero ser parte De lo que ella hace Y después Tienen los grupos secretos Y esos grupos secretos Han sido maravillosos Porque cuando ustedes Ven un grupo secreto No hablan De la marca No hablan De la compañía O producto Hablan Acerca del estilo de vida De la historia De las fotos Del después Ese tipo de cosas Que crean interés Y yo sé Que tú habías Utilizado eso Emily En otra etapa De tu vida Hiciste mucho De lo que es Básicamente Ponías gente A ese grupo Que es un contenedor Para aquellas personas Que no están Del todo prontas O que necesitan Un tiempo Como para esperar Y ver qué pasa Y ven una publicación Que es relevante Para ellos Y les hacen un tag A esa publicación Para ver si crea curiosidad Y también crea interés Yo tenía una persona Que una de las historias Preferidas mías Un cliente Alguien que Habló conmigo Que me encontró En las redes Y nos conectamos Y nos pusimos a hablar Y la conversación Pasó a un producto En particular Que ella iba a probar Y Ella Estudió todo Y lo probó Y después dijo ¿Sabes qué? Yo siento que esto Es un poquito caro Para mí en este momento Y le dije ¿Sabes qué? Es todo bien Pero te va a encantar Este grupo Es perfecto para ti La puse en el grupo Y no pasó mucho tiempo más Cuando una de las Administradoras Me mandó un mensaje Y me dijo Connie Tu amiga Tal y tal Está preguntando De la tecnología Del producto Entonces Me puse en contacto Con ella Y fue en privado No fue en el grupo Y le dije De eso es Lo que estábamos hablando Y me dice ¿En serio? Y fue una publicación Acerca de algo Con lo que ella Había batallado Y yo ni sabía Que había sido Una batalla para ella Y ella Me estaba preguntando ¿Cómo es que se podría Sentir un alivio Con esto? Y le mandé el enlace Y esa noche Tan pronto como hablamos Se inscribió Así que tomó Esa validación De una tercera persona Esa conversación Para hacer eso Alguien está preguntando ¿Qué es un grupo secreto? Muchos equipos Empiezan grupos Que son secretos Y alguien Tienen que añadir Al grupo Con permiso No se puede encontrar Ese grupo En público Por eso se le dice Un grupo secreto Y a mí me encantan Los grupos secretos También Porque no solamente Es un gran lugar Para poder edificar La comunidad Y compartir Pueden añadir A gente Que a lo mejor No están de todo Prontos para empezar Y necesitan sentir La validación De una tercera persona Pero es un equipo Trabajando en junto Para crear contenido Testimonio Y para poder Hacer que ese grupo Participe Así que Ustedes otra vez Lo añaden al grupo A la persona Y después le hacen Un tag con los videos Y después hacen El seguimiento Con un mensaje Que puede llegar A encender Esa conexión ¿Verdad? Es perfecto Entonces acuérdense Que no es un equipo De una persona Todos pueden colaborar Y algunas personas Tienen grupos Muy fuertes Que hay mucha colaboración Yo he encontrado Otros negocios Donde no había Una presencia muy grande O un equipo muy grande Pero al juntar a todos Usando la historia De todos Pudimos crear algo Que fue fabuloso Sí, claro que sí Creo que esa es una De las cosas Que más me gusta Del mercadeo en red Todos trabajamos En conjunto Para lograr Un éxito En conjunto Es decir No cae todo Sobre los hombros De una persona ¿Verdad? A veces las personas Dicen ¿Cómo voy a conseguir Todo ese contenido? Solamente tengo Algunas historias Personales Acuérdense Que esto no es Solo una persona Es un grupo De gente Trabajando en conjunto Fantástico Acuérdense Las redes Pueden ser Una herramienta Fabulosa Por muchas razones Y ya has compartido Una de esas maneras En las que se puede utilizar Para conectar a la gente Inspirar Y también tener esa Sentir esa validación Con una tercera persona Hay algo que he usado Mucho En mi propio negocio Al entrenar En el mercadeo En red Y entrenarme Es la importancia De vivir Con listas A ver Quiero a ver ¿Qué es lo que me cuentas De eso? Sí Tú también tienes ¿Verdad? Cuando terminemos Tienes que compartir esto Lo habían compartido La semana pasada En un entrenamiento Del equipo Yo encuentro Que en mi opinión Nunca me voy a quedar Sin un mercado cálido Es decir Un mercado cálido Los conoces En el gimnasio En la calle Pueden ser El contador El peluquero Los padres De la persona Que les cuida A los niños Mi esposo y yo Somos un poquito mayores Y a veces Estamos utilizando Ahora las aplicaciones Y nos encanta Pero antes Nos encantaba también El papel ¿No? Y mi esposo Siempre hablaba Cerca del lápiz mágico ¿No? Porque ahí Está a veces Donde uno Puede crear Creatividad Tuvimos una situación Una vez Donde habíamos escrito Algo Y no les miento Habíamos salido A almorzar Y sale una persona Y sale Sale la persona Que recién había conocido Y había anotado El nombre de la persona En un papelito Y es importante Expandir la lista Me encantó Me encantó Me encantó Esa historia Está buenísima Y me parece Que es verdad Que muchas veces Pensamos las cosas Y las atraemos ¿Verdad? Si están pensando En las personas Están escribiendo El nombre de la persona Usando la aplicación Como sea ¿No? Lo que ustedes piensan Van a atraer Eso de verdad Está buenísima La historia Y habían hablado Acerca De lo que es El ABC De esa historia Sí Yo creo que A veces Yo creo que A veces Escribimos Nombres Y Nos olvidamos Pero todos Conocemos Cientas de personas Y tienen la habilidad De De acordarse De esos nombres ¿Cómo es que nos acordamos De los nombres? Y es con un truquito Sub simple Primero Tienen que escribir Todos los nombres De todas las personas Con las cuales Entraron en contacto Y las ponen En categorías Entonces Y Los ABC Es lo que vamos a utilizar Con los apellidos Por ejemplo Maestros Es una profesión Que la mayoría De nosotros Tenemos algún contacto ¿Verdad? Y decimos Conozco a alguien Que sea maestra O maestro Que empieza con la letra A Alice Ok Con la letra B Sí El maestro De gimnasia Se llama Bill Y de esa manera Hacen una lista En cada profesión Con todas las letras Del abecedario Y habíamos hablado Acerca de esto Con Connie La lista Se tiene que utilizar No la podemos Simplemente escribir Y dejarla ahí En un cajón ¿Verdad? Tenemos que tener Esa conexión Es importantísimo Hay veces Hay veces que la gente No sabe Cómo alcanzar A la gente Y lo que tienen Que decir Es facilito Es Te tengo que contar Lo que me pasó Te tengo que contar Lo que le pasó A mi esposo Te tengo que contar Lo que le pasó A mi amigo Y después Cuentan la historia Les preguntan Si se sienten abiertos A escucharlo Y si se sienten abiertos A escucharlo Entonces Les pueden mandar Una muestra Un video Un enlace Pero empiezan El proceso Claro que sí Sí Tú compartiste Cosas fabulosas Y hablamos Unas cosas Aquí acerca Del programa De clientes Que es algo Que se está Lanzando aquí En Estados Unidos Este mes Y globalmente En el 2021 Al principio Y me entusiasma Mucho las cosas Que son parte De este programa ¿Cómo utilizas Este tipo De programas Como el programa De clientes De preferencia Para que Los clientes Continúen Involucrados Y participando Este programa De clientes De preferencia No quiero hablar De El cerrar una venta Pero es como Llevo a la gente Para tomar una decisión Digamos que estoy Hablando con alguien No estoy buscando Un candidato Estamos hablando Acerca de la salud Personal Y les digo Muy bien Tú puedes comprar Las cosas Al precio De por mayor Y tienes Esta garantía De 90 días De que se te devuelve El dinero La compañía Te va A premiar Con un programa De lealtad ¿Qué tienes Para perder? Y los dejo Así En ese camino De tomar la decisión Que por lo menos Se les pueda dar Ese intento De 90 días Y de esa manera Entonces Entran a un programa Donde quizás Se les da crédito Se les da muestras Y es lindo ¿No? Tener La participación De la compañía De esa manera Y después Tienen una lista De email ¿Verdad? Aparte De las redes Pueden Mandar por email Testimonios Historias Y después De la venta Pueden mandar Videos También Para que se continúen Acordando De cuáles son Los beneficios Porque para alguna Persona puede ser Una cosa Para otra persona Otra Pero Y eventualmente Van a tener Los resultados Que quieren tener Claro que sí Tú has compartido Cosas maravillosas Con nosotros Y has tenido Una experiencia Muy buena Atrayendo clientes Con el estilo De vida Que tienes Con los productos Y esos grupos Secretos Y hablando De los productos Del compartir Las historias Te agradecemos Muchísimo El pasar Este tiempo Con nosotros Y Compartiendo Esta información Que sabes Que lo probaste Y funciona Muchas gracias Por haberme invitado Fue un placer Bueno Señora Connie Voy a dejar Que se vaya Y voy a hablar Con el resto De la gente Acerca de otras cositas Quiero compartir Mi pantalla Con todos Otra vez Otra vez Gracias Connie Te agradecemos Mucho Entonces Como muchos De ustedes Saben Agosto Fue un mes Maravilloso Para todos Nosotros Aquí en la Familia De LifeWave Hemos visto Un crecimiento Explosivo Maravilloso Que pasó En todos Y cada mercado Del cual Somos parte Y eso Inspira Muchísimo Entonces Quiero hablar Un poquito Con ustedes Acerca de Cómo sería Cómo fue En general Hemos tenido Webinarios Semanales Para poder Celebrar El éxito De ustedes Como parte De la promoción De vía rápido Al éxito Y algunos De ustedes No estuvieron Pero quiero Compartir Algunos de estos Detalles Al terminar Esta llamada Entonces En julio Y este mes Pasado Hemos tenido Más de 1900 avances De rango Que han ocurrido Gracias al Gran esfuerzo De ustedes Y eso Fue Muchas vidas Que fueron Cambiadas Debido al Gran esfuerzo De ellos Los queremos Celebrar Y como lo ven Acá en la pantalla Estamos hablando De casi 639 mil dólares Que se van A pagar En bonos Aquellos Distribuidores Que han avanzado Junto con Los Sponsors Que también Los apoyaron Es maravilloso Poder compartir Esta riqueza De todo lo que Ha estado pasando En esta hermosa Familia Este entusiasma Muchísimo Es maravilloso El poder hacer esto Y el celebrar De tal manera Como para Que ayude A todo el mundo Sabiendo Que ustedes Han hecho Cosas maravillosas Como equipo Miren estos números Como dije Hay mucho dinero Que está saliendo Y estos son bonos Encima de las comisiones Que generalmente Se les pagan Por las comisiones Binarias Al igual que El matching bonus Esto es encima De todo eso Esto nos entusiasma Muchísimo Y nos encanta Poder hacerlo Miren los números Estos también Enfoquémonos En los avances Tuvimos Tuvimos A 12 nuevos Directores Presidenciales Senior Entre julio Y agosto Tuvimos 23 directores Presidenciales 32 directores Ejecutivos 81 directores Senior 315 directores Y casi 1500 Gerentes Nuevos Como les dije Esto es impresionante De verdad Ustedes han excedido Las expectativas Que teníamos De todo lo que podía Pasar este mes Sabíamos que agosto Iba a ser Buenísimo Sabíamos que Ustedes iban A asumir Este desafío Este reto Pero de verdad Nos sorprendieron Y esta sorpresa Fue hermosa Con todos estos avances Queremos también Demostrar Un nivel de Reconocimiento especial A los dos rangos Más altos Específicamente Por aquellas personas Que avanzaron de rango En el mes de agosto Una de las cosas Que les quiero decir Y lo más probable Es que lo van a escuchar En todas las llamadas Específicamente Cuando hacemos Un poquito De reconocimiento Es que Soy horrible Al pronunciar Nombres Así que No quiero No es mi intención Destruir los nombres De ustedes Pero quiero ver Si ustedes Reconocen Los nombres De estos grandes líderes De los grupos De ustedes Una de las cosas Que dijo Connie Y es algo Que nosotros creemos De verdad Aquí en LifeWave Que todo lo que Nosotros hacemos Es parte de la Gran familia Y el gran equipo Siempre trabajando Para lograr Las metas juntos Entonces Estos avances De rango Estos nombres Los representan A ustedes también El gran esfuerzo Que ustedes invirtieron Porque esto es Gracias al trabajo Que se hace en conjunto Que es algo muy especial Del mercadeo en red Felicitaciones a todos Los avances De rango Del mes Especialmente A los directores Presidenciales Senior Y los directores Presidenciales Otra vez Un gran entusiasmo El ver este tipo De crecimiento Porque la verdad Es que de verdad Nos han inspirado También hablamos Un poquito Acerca del programa De preferencia Para el cliente Es un lanzamiento Que primero se hace En los Estados Unidos Y Canadá A finales de mes Vamos a estar Haciendo lanzamiento Global Del mercado De algunos mercados En enero del 2021 Y aparte de hacer El lanzamiento De Estados Unidos Y Canadá Vamos a hacer Webinarios Para demostrar Diferentes facetas De este programa Para que estén prontos Para que lo puedan Compartir con sus clientes Con sus familiares Sus amigos Y como lo dijo Connie Esto apresura Las cosas un poquito Tiene gran tecnología Que pueden compartir Con estos clientes De preferencia Así que la próxima llamada Va a ser mañana A las 6 del pasivo También vamos a tener Traducción al español Disponible para la llamada Así que sintonícense Aunque el lanzamiento No sea inmediatamente Del mercado Y ustedes asegúrense De sintonizarse Porque la información Es fantástica Y son cosas Que van a ocurrir En el mercado De ustedes Muy pronto Gracias a ustedes Por todo lo que hacen En LifeWave Sabemos que El esfuerzo Que han invertido Estos últimos meses Es lo que han logrado Que llegamos Que lleguemos A estos niveles Tan altos De venta En la compañía Gracias al esfuerzo De ustedes Y al gran trabajo Inspirador Les pido Que por favor Tomen este momentum Esto que se edificó En el mes de agosto Y que sigan edificando Para que septiembre Sea un gran mes También Nosotros sabemos Que ustedes Lo pueden hacer Para poder lograr Esos sueños Que tienen Y los sueños Que tienen Los miembros Del equipo Porque cuando Trabajamos En conjunto Logramos Mucho más Otra vez Les agradecemos Muchísimo Todo lo que hacen Por ser parte De la familia De LifeWave Y gracias Por haberse unido A esta Primer llamada De LifeWave Connect Nos volvemos a ver En un par de semanas Y van a ver Una serie De webinarios Específicos Que tienen que ver Con LifeWave Connect Y no se la van a querer perder Porque el fundador Director Ejecutivo E inventor Va a estar con nosotros En estas llamadas Así que asegúrense De sintonizarse De registrarse Para todas ellas Porque no se la van a querer perder Que tengan una noche Maravillosa Y muchísimas gracias Por sintonizarse Adiós Bye bye